El cuchuco con espinazo es un alimento que se consume especialmente en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, por eso la alcaldía de Tunja desea romper un récord Guinness creando este plato típico de la región como el más grande a nivel mundial. Dijimos a la organización desde el año pasado, tenemos el contacto y ya nos enviaron como la hoja de ruta para organizar un cronograma con ellos. El cronograma lleva la inscripción, ellos nos envían todo el protocolo técnico y legal y cronograma sugerido por ellos, lo ajustamos y más o menos en un mes, mes y medio legalizamos y formalizamos este proceso con ellos. Ciudad de Origen, la marca de la alcaldía de Tunja, se dará a conocer a nivel internacional con esta iniciativa en la que los ciudadanos podrán participar. Sí, estamos en ese proceso, vamos a pasarle la propuesta porque debemos estar, vuelvo y digo, enmarcados dentro de las exigencias de la organización, pero la idea es que la comunidad participe, que sean los mismos que preparen este cuchuco, hay una organización por ciclo de Colombia que quiere colaborar con un chef especializado, entonces queremos capacitar a las personas en manipulación de alimento y que los mismos líderes, periodistas, comunidad en general, estudiantes que quieran participar dentro del ejercicio, pues que lo puedan hacer para que haya mayor representatividad de la comunidad tunjana. El mes de agosto es la fecha tentativa en la que Actívate y la alcaldía de Tunja piensa romper este récord a nivel internacional.